Muy buenas tardes, esto es Aliados Mexicas, yo soy Protulia Zeta Jones y el día de hoy es el día 10, perro de la trecena cocodrilo. El día perro, pues es un día perro y es un día que en este caso se encuentra posicionado en la parte oscura de la trecena o la parte inmersa que dura tres días, que es del día 9, 10 y 11. Y hoy es un día perro que está auspiciado por los dioses del inframundo, Mictlantecutli y Mictecasihuatl, que son como dos buenos abuelos que viven pues allá abajo, ojo, no es el infierno, es el inframundo. El inframundo es donde las almas tienen que pasar por su oscuridad para recuperar su autenticidad, que dejaron olvidada hace mucho tiempo por varias razones. Y entonces, el día perro está auspiciado por estos dioses porque el perro está considerado un animal que se denomina como psicopompo, que es simpática palabra. Ahora, psicopompo significa, es uno de esos animales que lo ayudan a uno a atravesar precisamente por estos túneles de conciencia o estos túneles existenciales que uno debe pues experimentar para llegar al otro lado de una situación cualquiera que sea. Y entonces nos da, los dioses nos regalan esta criatura tan increíble que nos lleva ahora sí que entre protegidos y aturdidos y entretenidos, tanto que llega un momento en que ya estamos del otro lado y no nos dimos cuenta ni a qué hora. Y pues es porque nuestro amigo Canino nos hizo el favor de mantenernos alertas y al mismo tiempo muy alegres porque eso sí, los perros tienen una capacidad de hacernos sentir bien y mantenernos en el instante que es lo más difícil. Bueno, y el día 10 está patrocinado o auspiciado por Tezcatlipoca, el dios de todas las realidades, es uno de los dioses importantes, es el hermano gemelo, casi como decir malvado de Quetzalcóatl. Y este dios en este día está disfrazado en una de sus formas que se denomina espejo humeante, espejo humeante es un espejo donde no puedes ver con claridad y te recuerda que la realidad que estás viendo pocas veces es exactamente como la realidad es. Es una realidad o que estás viendo a medias o simplemente es otra cosa de lo que tú crees. En fin, el día perro entonces nos ayuda a meditar sobre esos tránsitos difíciles y oscuros por los que tenemos que atravesar y que pase lo que pase, pues los dioses siempre nos van a dar un compañero genial que nos va a estar moviendo la cola. Bueno, o sea, como el perro. Y entonces nos va a ayudar a mantener el espíritu alto y a transitar por ahí con bienestar y pues una muy buena dosis de alegría. Que les vaya muy bien y disfruten su tarde.